Aquí estamos un día más, pero hoy es especial. Hoy tiene que ser uno de los días de lo que te acuerdas siempre, sea por la razón que sea, a lo que te acuerdas. Si normalmente es difícil sentir a Dios, ahora pienso que lo será como más. Me pongo a pensar y la primera imagen que me viene a la cabeza sois vosotros. Y más en días como hoy, donde ya toca, ya toca despedirse. Aunque no es un adiós, es un alza siempre. Llevamos muchos años juntos, años en los que hemos podido observar las dificultades de cada uno, superando poco a poco pequeños retos que se han planteado a hablar de ese riesgo, algunos incluso con presos. Hoy es día de abrazar a quien nos ha tendido la mano en un momento de dificultad, a quien nos ha acompañado la travesía que hoy culmina, y por qué no, a todo aquel que nos ha mirado mal, al menos para lograr que ninguno de los dos se quede con más sabor de boca. Es momento de marchar de un sitio al que estamos, con gente que queremos para hacer un viaje, el viaje de la vida. Todo trayecto requiere un punto de inicio, y ese punto de inicio, en este caso, antes de ir al final. Señores, esto se acaba. Es complicado dar un abrazo y un beso, sabiendo que quizás no nos volvamos a ver. Demasiado difícil. Es como una entrega a la libertad. Le entregamos la ala. Emprendemos un nuevo camino, en el que tenemos que aplicar todos los valores que desde niña, justo desde los tres años, nos han enseñado. Amistad, compañerismo, esfuerzo, sinceridad, comprensión, perdón, fuerza de voluntad, amor, entrega. Una lista sin fin de detalles que hacen única esta etapa que se va. Mi recuerdo se queda aquí, en esas paredes de clase, entre los muros de los patios, en las columnas de los vacíos, pero también se vienen conmigo para toda la vida. ¿No recordáis vosotros? ¿No recordáis cuando hace algunos años, para unos más y para otros menos, peleabais en clase por ser quien iba a hacer un favor al profesor? Cuando discutíais por el color carne de plástico y de cor, ese que siempre faltaba y que todo eso se tuquería. O el olor a mandalenas que llegaba de la panadería, mandalenas recién hechas y sacadas del horno, como nosotros. ¿Os acordáis de aquellos tiempos, cuando el rey era el que tenía la caja de cera de 32 y no de 24, y el que tenía la rampiedad absoluta a la hora de terminar una cuenta, quién volviera? Algunos nos acordaremos de cuando jugábamos a la peluquería en el patio de infantil, o cuando hacíamos la protección de la bichetina, de la millolimpiada o de la feria de juego. Y de ese recreo, jugando a la coma y el fútbol. Los tiempos, en los delásticos, eran nuestra mayor dirección. El tiempo pasa, sin darnos cuenta, cada vez más rápido. Sin percatarnos, estamos en primaria. Ya empiezan los rumores de que hay que hacer exámenes y estudiar mucho. Ahí, todavía no sabíamos lo que vestía después. Para nosotros, un examen es un mundo. Pasamos tarde en cera, haciendo cuentos de multiplicar y enfadando a nuestras madres, que a veces desesperan porque no ven el momento de que terminemos la tarea, que nos parecía tan tremenda. En fin, primaria pasa rápido. Aún somos muy niños. ¿Cuántas veces a la semana nos tenían que coser el cabello porque nos lo habían roto de un tirón? Lo mejor era que, entre todo, como ahora, había una cosa, a la que hoy llamamos amistad, que traspisaba barrera. Llegamos al secundario y nos damos cuenta de que el tiempo pasa, cada vez más rápido, sin detenerse a pensar si nosotros queremos que pase o se quede hielo, para saborear mejor cada regalo que nos damos, por pequeño e insignificante que sea. Somos los pequeños de la planta, y pasamos por los pasillos, observándolo todo al principio. Estamos muy orgullosos de no tener que volver a usar el dichoso y el nombrado babero. Pero no todo es de lo que nos pasa. Para algunos llegan los primeros sufrensos. Hay quien se quedó y nos da pena. Ahora somos un todo senón. Al igual que uno se va, otro está. Al principio, los que llegan, resulta gente extraña, como en otros países, pero en escasos meses se convierte en alguien con nombre y apellido dentro del guión de nuestra vida, del que somos dueños y pocas veces lo tenemos en cuenta, llegándose a convertir, en algunos casos, en nuestros mejores amigos. Gente con la que nos gusta hablar, reír, cantar, bailar, salir. Entonces, es cuando nos damos cuenta de cómo nos hacemos hueco en los corazones, y nos empezamos a fijar en cuánto valen las cosas verdaderamente. De repente, nos plantamos en segundos. Empezamos a estabilarnos poco a poco, y surgió un problema de vez cuando. Dicen que sabemos demasiado, pero nos gustaría que nos tratasen como gente adulta, aunque aún nos consideran como niños pequeños que lo arreglan todo con rabieta. La madurez se adentra poco a poco en nosotros, y nos vamos dando cuenta, ya no solo en aspectos de personalidad, sino también físicamente. Ahora, es uno de los momentos en los que hay que pararse a pensar en la vida, en cómo va y viene sin preguntar a nadie, y hace tanto daño algunas veces. Somos tan diferentes a cuando entramos en el colegio. Del cero, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Mesa la asignatura, empieza a saber lo que te espera, y en algunos momentos la vida te da guardar. Nos sentimos mayores, y así nos tratan los profesores. Sabemos que podemos contar con ellos. Este año, el trabajo tiene que ser más constante, y nos empiezan con el miedo de estos profesores superiores, que llegarán muy pronto. Pasa el curso, y sin dar respuestas, cuarta. Aquí estamos, en nuestro último año todos juntos, diciendo adiós. El 15 de septiembre, llegamos a clase ilusionados, por menos de nuevo. Ansiosos por contarnos cada historia del verano, y haciendo planes para la próxima semana. Todos hemos llegado con nuevas metas y nuevas ilusiones, pero lo importante es que estamos de nuevo todos, después de un sustento que nos haya pegado la vida. El primer día, el tema de graduación ya surge, así durante todo el curso. Hay tensiones de vez y cuando. Los profesores dicen que los resultados son regulares, aunque eso sea una de las clases que vienen por la profesión. Pero no han enseñado que las notas no lo son todas, que la actitud es igual de importante, y por eso, este año, estamos todos más unidos. El ambiente es mejor y hemos madurado un poco más. Hemos caído en la vuelta de que nos queda poco tiempo, y por eso, queremos aprovechar cada momento al máximo. Todos apreciamos cada pequeño detalle, aunque de vez cuando también hay problemas, que al final se acaban funcionando. Nos alegramos muchísimo de tener memoria para recordar momentos, ilusiones, con todos los que somos hoy nuestros amigos. Cuando ya nos estemos juntos y leamos o miremos una carta, un simple discurso, una frase, que hable insignificante para nosotros hoy, nos alegraremos de haberlo guardado obviadosamente, porque nos trasladará a una maestra de campo, quizás la más importante, una en la que no disputamos un partido para tener más notas, sino para ser más personas, para ser más amigos. Que no nos entristeca esta pequeña marcha, pues la vida es el continuo fluir, que ha marchado de su plan más elegido en sus poemas, que para mí es uno de los más bonitos y conmovedores de la literatura. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminantes no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la sienta que nunca se ha de volver a pisar. Caminantes no hay camino, sino esperas en el andar. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Durante mis 16 años yo he tenido miles de tesoros, porque cada uno de vosotros vale lo infinitamente impensable. Hoy nos toca decir adiós, o al menos hasta luego, si tenemos la esperanza o quizás la certeza, de que nos volveremos a ver. Poco a poco, hemos construido nuestra pirámide de la utilitividad, que está llena de joyas y de oro. Ese joyo, ese oro y esa joya, eso es vosotras. Con el tiempo, no hay muy dado a conocer a los demás, y quizás entre nosotros, nos conocemos mejor que nadie. Va a ser muy difícil, llegar a otro lugar, a la gente nueva, a la que no conocemos de nada, y hacer que surcan amistades, porque hemos echado por las mejores personas que nos podemos encontrar durante 16 años. Pero a todos nos acostumbramos, y a eso seguro que también, entre lágrimas y también entre risas, nos despedimos de las personas que nadie ha enseñado, junto a nuestra familia, el verdadero sentido de la brisa y de la vida, que han echado a ir en los malos momentos, que nos han demostrado que vale la pena vivir. Y algunas veces, cuando creemos que el mundo se nos cae encima, ellos están ahí para decirnos que el mundo no se nos cae, que está bien sujeto. Posiblemente, una frase de un amigo, nos haya marcado de por vida. Ahora, hablando de mí, os voy a contar la frase que cambió la mía. Si él tiene un cuarto de la voluntad que tiene tú, sale de esa. Os puedo asegurar, que era una situación difícil, que hoy en día, aún no es la respuesta. Pero esa frase, marcó desde el principio ese problema, dando un equilibrio y ayudando a seguir luchando. Por eso, aunque yo no sea bien para dar consejo, os lo voy a dar. Nunca calláis los mensajes, porque quizás estáis desaprovechando la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesite. Hoy, es día de dar gracias, a todos los que han echado y a todos los que están, a profesores y a amigos, pero gracias de verdad, de corazón, por todo y cada uno de los momentos vividos. Gracias a todos los que han puesto su granito de arena en nuestro aprendizaje, a las hermanas, porque han sabido darnos una formación religiosa e incuestionable, haciéndolo con el amor que Dios nos tiene. Y no solo eso, sino que nos han educado, junto con los padres y profesores, en unos valores realmente envidiables por cualquier niño que haya recibido una educación distinta a nuestra. Gracias, sinceramente, porque nos había aguantado muchísimo, a veces, incluso cuando las cosas pasaban de casa a un juro. Y hemos vivido momentos con vosotros que nunca olvidaremos, a los profesores, porque nos han aguantado cada día cuando el cansancio se apoderaba de ellos y cuando no. Y hoy también, ¿por qué no? pedir perdón. Un lo siento que saque de algo todo lo malo que hicimos y no fuimos capaces de contar con cobardías. Que nos lleve a un lo siento sincero, que se quede grabado para que seamos libres y nunca nos pese la conciencia por no haber confesado algo que hicimos mal. Creo que no hay mucho más que decir, porque probablemente la mejor muestra de aspecto que podemos dar sea un abrazo, de ellos que duelen, que se quedan clavados por toda la vida. No cambiéis nunca, porque sois únicos. Si alguna vez alguien nos hace cambiar, ese no merece ser vuestro amigo, porque sois increíbles y vosotros solos podés comer el mundo de un solo bocado. Os deseo muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!